Y en esta misma página, sin necesidad de entrar en los registros, ya podemos ver cuáles van a tener acceso al texto completo. Algunos de ellos van a ser muy destacados, por ejemplo, en el resultado número 5, debajo, vemos que pone texto completo y texto completo PDF. Si clicamos en texto completo PDF, por ejemplo, podríamos leer el artículo que nos ha interesado. Bien, pero esto no se da en todos los registros. Los que no tienen referencia al texto completo, que no vemos explícitamente que tienen texto completo, tienen un link. Por ejemplo, vamos al resultado número 1 y accedemos al link. A través de este link podemos ver también el texto completo. Habrá veces que a través del link nos lleva al texto completo y otras que no. ¿Por qué sucede esto? Cuando en el mismo página de resultados vemos claramente texto completo, es porque el texto completo de esa revista lo tiene suscrito la APA. Pero puede ser que la APA no lo tenga suscrito, pero sí lo tenga suscrito la Complutense. ¿Qué es este caso? A través de este link nos enlazaría con la Complutense. Y si la Complutense tiene suscrita a esa revista, entraríamos directamente en el texto completo. Hay muchos casos de estos, pero hay otros en los que no. Por ejemplo, en el registro número 12, clicamos en el link y nos enlaza, como veis, en la Universidad Complutense. Pero lo único que nos dice, no pudimos encontrar enlaces directos al texto completo de este material. Luego ya sabemos que a través de la Complutense no vamos a acceder. ¿Qué podemos hacer? Yo os recomiendo que la tercera opción sea ir a Google Académico. Capimos Google Académico y copiamos el título del artículo. Lo pegamos aquí y vemos que hay referencia a este artículo y a la derecha hay un enlace. Este es el enlace al texto completo del artículo. Os recomiendo esto porque siguiendo la política de Open Access, cada vez son más las instituciones, o bien a través de universidades, repositorios de universidades, centros de investigación, etc., que dejan los títulos en consulta abierta. O como en este caso, es a través de la propia editorial que ya ha liberado el texto. Y, como os digo, pues a través de Google Scholar se encuentran muchos artículos a texto completo. Si nos lo encontráramos por esta vía, tenemos que ir a otra vez a la página de la biblioteca de la Complutense y podemos pedirlo por préstamo interbibliotecario. Estamos en la página de nuestra biblioteca, clicamos en servicios, seleccionamos préstamo, préstamo renovaciones y reservas y aquí préstamo interbibliotecario. Iríamos a solicitud de préstamo interbibliotecario para usuarios internos de la UCM. El servicio de préstamo interbibliotecario es un servicio que presta la biblioteca para conseguir aquellos documentos que no se encuentren dentro de los fondos de la Complutense. El programa de préstamo interbibliotecario, solo quiero haceros una observación, no está unido al programa donde están recogidos vuestros datos de usuario. Esto quiere decir que la primera vez que vosotros utilicéis el servicio, tendréis que venir a la biblioteca para que se os dé de alta en el programa de préstamo interbibliotecario. Como os decía, esto solo se hace una vez, una vez que estáis dados de alta en el servicio, cuando introduzcáis aquí vuestro correo electrónico UCM y la contraseña de dicho correo, el sistema os reconocerá, aparecerán vuestros datos y a continuación aparecerá un formulario para que rellenéis los datos del documento que queréis solicitar en préstamo interbibliotecario. Recopilamos un poco las distintas maneras de acceder al texto completo. Primero, que claramente en la página de resultados venga texto completo o texto completo PDF. Ahí no tenemos duda, vamos a acceder directamente a él. Y si no viene especificado texto completo, tenemos que clicar en el link que hay debajo. Cuando clicamos en el link, dos posibilidades, que la universidad complutense tenga suscrito el texto completo y accederéis también directamente, o que no lo tenga y os saldrá esa página que hemos visto que dice que no hay acceso al texto completo. Siguientes posibilidades, Google Scholar y si de ninguna de estas maneras conseguís el texto completo, podéis solicitarlo a través del servicio de préstamo interbibliotecario de la biblioteca.